TIPA 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 Yo soy blanquito por fuera pero adentro llevo al fuego De mi África guerrera y hasta de un jefe palero TIPA 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 T Que tú no cantas ni ficondo Lumba, tumba, que la quinta llegó Tu quindero que te mandó Lumba, tumba, que la quinta llegó Tu quindero que te mandó Yo le cago a los rumberos Pa' que vacilen la quinta que traigo yo Oye, esto es para los rumberos de Colombia, Perú y el mundo entero Amarra y lo coro Lumba, tumba, que la quinta llegó Tu quindero que te mandó Una serenata bonita De sogo con timba les traigo yo Lumba, tumba, que la quinta llegó Tu quindero que te mandó Sin herir los sentimientos De quienes cantan la quinta de corazón Lumba, tumba, que la quinta llegó Tu quindero que te mandó A recogerse tineros Que llegó Martínez con su timón Tumba, tumba, que la quinta llegó Tu quindero que te mandó Tumba, tumba, que la quinta llegó Tumba, tumba, que la quinta llegó Timbero, ¿dónde te metes? Si, una timba se la traigo yo Una timba con fin con dos Timba con fin con dos Un tumbao sabroso y original Timba se traigo yo, timba buena pa' guarachar Timba se traigo yo, timba con Ficombo Timba se traigo yo ¡Aprieta Martínez! ¡Ah! Timba se traigo yo, timba con Ficombo ey, recogete, timba con Ficombo Timba se traigo yo, timba con Ficombo Gracias.